Yo sé que no vendrás, es por eso yo, tendo el oído Dejar un nuevo amor, tanto mejor, hay como el mío Dejar ir a vivir, en este mundo de tristeza Dejar ir a vivir, a mi manera Dejar ir a vivir, yo quiero ser Que me quedaré a reconozco Un nuevo amor, I love the lyric Que será ser, que será olvidar Tanto lo mejor, que será vivir Hay nada más, a mi manera Dejar ir a vivir, en este mundo de tristeza Sí, a mi manera Yo quiero ser, hay nada más Me quedaré Sí, tanto lo mejor Dejar ir a vivir, no Un mundo de tristeza Dejar ir a vivir, a mi manera Come on, sing with me Yo quiero ser, hay nada más Me quedaré A recordar un nuevo amor, lo mejor Quisiera olvidar, tanto lo mejor Quisiera vivir, que hay nada más I'm in my way I'm in my way Oh shit, I was make shit Jumping the lyric Well, you know I don't know the lyric And many times I have a text